Bruno Andrade es un periodista brasileño que ha dado la última hora sobre Kylian en Basbey dando una noticia que nadie se esperaba y que muchos daban como descartada en caso de que se quedara en el PSG y es que cada vez está recibiendo más presiones para que acabe saliendo en este mismo mercado de verano sin las primas esas que pide el propio jugador y es que desde Qatar habrían mandado una orden directa a los directivos del PSG, al entrenador también de que si, bueno y obviamente al propio Kylian en Basbey, de que si se queda no jugará un solo minuto habrían dicho desde Qatar que en el caso de que Mbappé se quede va a estar en la grada toda la temporada como ya ocurrió en el mismo PSG con el caso de Rabiot que estuvo una temporada entera sin jugar antes de irse gratis podría pasar lo mismo con Kylian en Basbey, podrían quedarlo una temporada en la grada y era algo que obviamente para un jugador del nivel que tiene Mbappé a día de hoy y de lo que genera, pues obviamente nadie se esperaba esto y puede ocurrir